Música Bueno, pues una semana más, van 32 programas ya, que parece como siempre decimos, parece mentira estamos con el doctor Rodríguez Carrión, nuestro médico de cabecera como siempre darle las gracias por la hospitalidad que tiene con nosotros de abrirnos las puertas de su casa y de darnos entrar en su despacho y darnos los sabios consejos que nos da toda la semana Buenas noches doctor Hola, buenas noches Curro, Juan Manuel, buenas noches Rodrigo y a todas las personas que desde el canal Sierra de Cádiz pues tienen la gentileza de estar con nosotros De vez en cuando cuando entramos en el despacho de Antonio, siempre encontramos, alguna vez encontramos cosas nuevas y como ya lo conocemos, pues hay cosas que te sorprenden Y cuando hemos llegado a esta noche me encontraba esto que dice He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud Efectivamente Y esto es del amigo Voltaire, esto del siglo XVIII, sobre unos 300 años por ahí Sí, año 1794, lo vi en Wikipedia desde algún tiempo Y hace 300 años ya... Es curioso la reflexión de este hombre Hace 200, es decir, hace 220 años más concretamente Hace 200 años Voltaire, como todos saben, un gran escritor y filósofo Escribió esto, pero esto tiene una historia Por lo que yo la terracita la he traído Esto viene a... A cuánto... Fundamental para la salud Eso, y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salud? He decidido hacer lo que me gusta Voy a hacer lo que me gusta porque eso es bueno para la salud Y lo dijo un señor hace 200 años Cuando no había todos los artilugios que hay ahora Todas las maquinarias, todos los conocimientos Bueno, como siempre me he tenido que quitar la gafa Y el saludo sin mascarilla, pero hay que ponerse la mascarilla Pues, significa que un día estábamos Fuimos a Málaga Mi esposa y mis niños, que eran pequeñitos Y llegamos a la calle del Ario Pedatonal, que todo el mundo conoce Y dice mi mujer, pues mira, yo voy a ir a ver la tienda Y, en fin, las mujeres siempre van a la tienda que a ellas les gustan De ropa, de esto, para los niños y demás Y nosotros, como no nos gustaba Tengo tres varones, como ya saben Y yo digo, ah, nosotros vamos a ir a otras tiendas De informática, de cositas así Cuando nos juntamos, mi mujer traía Un paquetito Un libro, y dice, mira, te traigo un regalo Y yo, ay, que bien Y yo me dije, pero no la habrá hasta que no lleguemos al hotel Cuando llegué al hotel, me había traído Este azulejo Y digo, que cosa más curiosa Que cosa más curiosa Y digo, y es verdad Porque cuando uno hace lo que le gusta La salud Crece Voy a hacer lo que me gusta Porque eso es bueno para la salud Pero claro Siempre No vamos a decir Ya vamos a empezar con las pegas No, no es poner pegas Siempre con sentido común Significa Que voy a hacer lo que me gusta Siempre respetando los derechos de los demás Que ahí es donde empieza la verdadera libertad Exactamente Tu libertad empieza cuando Los demás respetan tu libertad también Y tú respetas la libertad de los demás ¿Y cómo es? Respetando los derechos Y una es cumpliendo las leyes Cumpliendo las normas Y dices, bueno, pero es que hay leyes Que son injustas Hay normas que son injustas Y es verdad Yo estoy totalmente de acuerdo con ello Significa eso Que yo no puedo ir por ahí Cuando no me gustan las leyes Pues no puedo ir rompiendo escaparates Y pegándole fuego a todo O este se me gusta Y este se lo cumple Que ya no me guste O este no me gusta Como este es top No me gusta Pues yo con mi cosa me lo cruzo Y como este semáforo está en rojo Y no debe estar en rojo Pues yo me lo cruzo No, no, y usted Si no le gustan las normas Hay muy sencillo Cambia las normas Si usted no puede cambiar las normas Personalmente Indirectamente ¿Cómo? Votando a una persona O a las personas Que piensen igual que usted Y vayan a las cortes Vayan a donde sea Y mientras No cambien las normas Los jueces y las autoridades Tienen que hacer que se cumpla Si no esto sería una selva Así que Voy a hacer lo que me gusta Respetando las leyes Respetando las normas Y hacer lo que me da ganas Que es que muchas veces Que nos creemos Que la libertad consiste En que No te dejan manifestarte Que es verdad A lo mejor tú tienes derecho A manifestarte Con las normas Cumpliéndose adecuadamente Y no te dejan Por lo que sea Pues es un país Que no es democrático Pero muchas veces La libertad de la corta Como me dice Si a mí lo que me gusta hoy Es quedarme en casa Saliendo a la tele Una película de vaqueros De estas malas Porque me distrae No, pues tienes que venir A la reunión Tienes que Oh, es que es aburrido Oye, yo hoy no tengo ganas Y no hay que pensar Mira, yo hoy no Ya está No hay que insistir O yo lo que me apetece Es dar un pase Comerme un paquete de pipa Si eso no me apetece Voy a hacer lo que me gusta Claro O voy a hacer puntos Hay que ver qué tontería Hacer puntos de cancillo Oye, a mí me gusta Hacer puntos de cancillo Y disfruto con eso O charlando con la vecina En la puerta de la calle ¿Me explico? Y ya está Y muchas veces Hasta con eso se meten O porque tú Tienes una camisa De cuadro Oye, a mí me gustan Las camisas de cuadro Cada uno es libre Me puede hacer lo que quiera Claro Y encima te critica Y pim pom Y pim pom Y entonces voy a hacer Lo que me gusta Que esto es bueno Para la salud Pues sin embargo Hay otra lectura Estando Lo que tenía yo puesto Esto es mi consulta En la parte de atrás De tal manera Que todos mis pacientes Yo estaba aquí Y veían lo que estaba detrás Colgado Y me decía Don Antonio ¿Eso qué es? Y una persona Muy amiga mía De la familia Pepa Marido José Me llegó Un día Sin decirme nada Y me regaló Este cuadrito Se miera Antonio Esto es en respuesta A lo que tú tienes ahí Y yo eso Pepa Y dice Pues nada Mira lo que pone ahí Mejor querer Lo que se hace Sin duda Que hacer lo que se quiera ¿Qué significa eso? Y yo digo Oye, es verdad Es decir Que muchas veces Voy a hacer lo que me gusta No puedo hacerlo ¿Por qué? Porque resulta Que estoy cuidando a mi padre Estoy cuidando a mi madre A mí se me apetece ahora Irme por ahí Un fin de semana Con mi mujer Pero ¿Quién se queda Con mi padre? Con mi madre Pues tengo que quedarme Con mi padre Es prioritario O yo me he casado Yo soy una chica Que he estado siempre Con mi madre Con mi padre Ella se encargaba De lavar la ropa Ahora me he casado Y tengo que lavarle Los calzoncillos A mi marido Eso no le gusta Pero hay cosas Hombre Esto la puede lavar Pero él está trabajando Y yo soy ahora Alma de casa Porque a lo mejor Me he dedicado a eso O lavarle el culito Al niño recién nacido Lo que hace en cárcel Entonces Hay ciertas cosas Que hay que hacer Aunque a un principio No te guste Entonces Si tú tienes que cuidar A tu padre Tienes que limpiar el culito A tu niño O tienes que hacer Otras cosas Más vale Que te guste Lo que tienes que hacer Porque si no vamos mal Es que a mí me gusta Pero me he acostado Hasta las 9 de la mañana Y ahora es mi trabajo Que está a las 8 Pues mira Más vale Que le vas poniendo gusto A la noche a las 8 Porque a las 9 Te van a hacer el trabajo Como tú vayas a las 9 No sé si me he explicado Perfectamente Que hay ciertas cosas Que en la vida Hay que hacer Entonces Hay que Lavarse un poco el coco Y hacer que te guste Hacer que te guste Porque si no Mal camino Malo para la salud Y de esa manera Haciendo que te guste Voy a hacer lo que me gusta Que es cuidar a mi padre Cuidar a mi madre Cuidar a mi marido Cuidar a mi niño O cuidar a mi mujer Que se ha puesto mala Y procura que te guste Y dices Bueno A lo mejor me cuesta el trabajo O no es agradable Pero como es Yo sé que ese va a sentir mejor Pues eso sí me gusta Porque yo sé Que lo que estoy haciendo Es mejor para mi padre Para mi madre Para mi hermano O para la sociedad Que cada cual tiene su punto Lo que se aprende De la sabiduría popular Antonio Totalmente Es decir que Que no hace falta ir a una universidad A Salamanca La novedad de la vida Porque a mi una de las cosas Que siempre me ha gustado más Cuando he tenido algo de tiempo Es hablar con personas mayores Con las personas mayores Es de quien se aprende Es de quien se aprende Porque es que se aprenden cosas Que a menos vienen los libros Pero de una forma tan filosófica Que hay que bonito Que bonito Pero después no lo llevo a la paráctica Mientras que una persona mayor Te dice dos cosas Sencillas Muy claras Y que si tú las llevas Ganarás mucho en la vida Es decir Habrás ganado muchos años De satisfacción Y muchas veces Muchos años de salud Antonio Hablábamos en días anteriores En programas anteriores De la guía del COVID Que estabais preparando Desde el Observatorio de Salud Especialistas ya ¿Qué diferencia hay Entre esa guía Y otra que están ya publicadas? Sí Como ya comentaba En otros programas El Observatorio de Salud Especialistas ya Ha elaborado Una guía COVID Conocimientos básicos Para elaborar esta guía Está tenido presente Que todavía hay confusión Muchas veces En algunos términos Contactos Tres OPCR Tres de artígenos El COVID Embarazo Las vacunas Hay tanta información Que muchas veces Pues hay personas Que preguntan A un hijo A un amigo Otras preguntan En internet Y hay cosas muy buenas Hay vídeos Hay artículos muy buenos Pero muchas veces Es tanta la información Que decir La lee Pero después Tiene que volver Entrar Ya no te acuerdas Donde entraste Ahora sale otro artículo Diferente O demasiado amplio Y entonces Hemos hecho esta guía Una guía Que se puede leer En 4 o 5 minutos La parte básica Después hay una especie De diccionario Que es solamente Para consultar Algunas palabras Algunos conceptos Aislamiento Cuarentena Que va tú A ti lo he hecho Y entonces Yo no he visto ninguna guía He entrado en todas las guías Que he procurado En internet Y sí Hay muchas guías muy buenas Pero tocan diferentes aspectos Muy bien Pero entonces Yo he querido englobar Lo que he visto mejor De cada una Y hacerlo más resumido Y eso es lo que hemos hecho Una guía Que yo creo Que aporta Simplemente Recuerda un poco Los conocimientos Que en el nivel Que yo me despliego Una recuperación De datos De información Asequible Muy asequible A todo el mundo Imposible de contestar Todas todas las preguntas Eso haría falta Un libro de mil páginas Y pero en fin Lo más frecuente Lo más básico De sobre vacunas Sobre la transmisión Sobre cuarentena Sobre todas estas cosas Está ahí Y después hay enlaces A través del código QR Que se le pasa el móvil Por encima del papel O a la imagen Que salga Y entonces te deriva Te deriva A la consejería de salud A el ministerio de salud Para que la información diaria Pueda estar Asequible Así que Yo creo que Que es una guía Que complementa A lo que ya existe Y ya digo Para el ambiente Que nos desenvolvemos Que es el ámbito Divulgativo A nivel Por ejemplo De la Sierra de Cádiz Pues yo creo Que con esto Además lo he dado A leer A médicos A personas Que saben prácticamente Leer y escribir A ver si entienden Lo mismo que yo quería exponer Y si Lo he entendido Ya lo pusimos La semana pasada Que lo estuvimos leyendo Exactamente Y el diseño Un diseño Ha salido en PDF Y también en libro En un libro En Tinder A través de Amazon Es gratuito Porque ya saben Que el conservatorio de salud Es sin ánimo de lucro El libro es gratuito Se lo pueden bajar El libro son muy pocas páginas 60 páginas Por fin Porque está muy espaciado Y Manuel Ramírez Ordoña Es un diseño perfecto Y yo creo Que puede ser de utilidad A muchas personas Y en fin Y para eso Hemos dedicado muchas horas Muchos días Y en fin Y yo espero Que le guste A toda aquella persona Y además Está en formato PDF Lo vamos a facilitar también A Canal Sierra Ya lo tenemos publicado Ya lo tiene Para toda aquella persona Que se lo quiera bajar A la institución Pues se lo baja O lo imprime O lo ve directamente Como quiera Tiene licencia Todo Webmaster Ha dado licencia Que todo el mundo Lo pueda bajar Lo pueda modificar Yo sí Con la única cosa Que diga Que hemos modificado Para que se sepa Que las modificaciones Son de usted Claro Que no hace cosas Que no atribuyan Cosas que nosotros No hemos hecho Así que Diciendo solamente El origen Cualquiera puede Hacer con ello El uso Que crea más oportuno Porque es beneficio Y que no cobre derecho Nosotros no cobramos nada Pero que el que lo utilice Tampoco vaya a cobrar Así que esto Este es para beneficio De la sociedad Nosotros desde Los laboratorios de salud Especialistas ya Le damos las gracias Porque nos ha facilitado El enlace Que tenemos publicado En nuestra página De Facebook Donde la gente Puede consultar Todo lo que Crea oportuno Todas las dudas O cualquier consulta O lo que sea Antonio Hay otra cosita Que esta semana Ya Al parecer Tampoco Porque no tenemos Ningún documento Que lo diga Solamente por prensa Se ha dicho Que Cuando tú quieres Visitar al médico Ya lo puedo hacer De manera presencial ¿Qué sabes O que nos puede comentar Al respecto? Pues yo sé Lo mismo Que tú Yo no sé Si Yo no he recibido Ninguna carta Por parte De la consejería De salud De Andalucía Donde me dedica Esta noticia Me he tenido que enterar A través de los medios De comunicación Que también Las noticias Que yo he visto Son muy pocas Después he entrado En el sindicato De colegios médicos Y el sindicato De colegios médicos Está negro Está cabreadísimo Con esta noticia ¿Por qué? Porque dice Que no han recibido Información previa Ninguna De tal manera De que puedan Hacerle algunas preguntas Y que la respuesten En la consejería Por ejemplo Si existen Suficientes medios De protección Mascarillas EPI A los médicos Ante el aumento De personas Que van a ir Si hay algún control Para saber Si Quién va a controlar El número de personas Que hay En cada En cada sala de espera Porque aquí puede haber Una sala de espera Más grande Otra más pequeña Y la distancia De dos metros Quién va a controlar Las mascarillas Todas estas cosas Quién va a detectar La habitación Cuando una persona Entra al despacho El médico va a tener Ahora que Está limpiado Va a llamar a alguien Para que lo limpie Lo mismo Es decir Supongo que todo esto Estará perfectamente controlado Pero nadie sabe nada A nivel del sindicato Si el sindicato No sabe nada Yo no sé si los médicos Habrán recibido Lo más probable Es que tampoco Porque si no Ya el sindicato También lo sabría Es decir Que hay una serie de cosas Que Que posiblemente Estén Perfectamente controladas Pero que Yo tengo dudas De si voy a ir ahora Centro de salud Y me voy a encontrar Mejor en la calle Una cola De persona Y dice Bueno pero como todo el mundo Dice que ya se puede ir Presencialmente Y por teléfono Yo hace unos minutos He estado viendo De que No aparece Una cita Que yo diga Quiero presencial Porque una cosa Que dicen los sindicatos Por ejemplo Es ¿Quién decide Si es presencial o no? ¿El usuario? O te hacen antes En médico Unas preguntas Para decir Mira esto Te lo voy a hacer yo Y te lo dejo Para el médico Porque por ejemplo Para una receta No tiene por qué ir Exactamente Dice mira Yo que necesito Esta receta Es renovarla O he ido a la farmacia Me han dicho Que ya no existe Que el laboratorio Para que me cambie El nombre a otro Que si exista Y dice mira Para esto no tienes que venir Ni sacan cita Te lo voy a dejar abajo O yo desde aquí Te lo cambio Y entonces Pero eso es que lo hace Porque según yo He podido contactar Con otro medio de comunicación Que había hablado Con la dirección Del centro de salud De Urique Y le habían dicho Que el celador Cuando tú llames Te da una serie de preguntas ¿Y el celador qué sabe? Bueno pero vamos a ver Estas preguntas que son Para en cuestión Para saber Si es que yo necesito Por ejemplo Que me cambien el número de teléfono O el número de calle Que me he cambiado O que me va a preguntar ¿Qué me pasa? Porque ¿Qué me pasa? No se lo digo yo a un celador Es que un celador No está preparado No está cualificado Y respeto para el celador Que tiene su función Es importantísimo Por supuesto Ya le hemos dicho aquí La función Si un celador Si la recepción Celador o administrativo Funciona bien Y hay personas suficientes Y tienen los recursos Eso es fundamental Para que el centro de salud Funcione correctamente Ahora Dentro de sus funciones Tú lo que nos puede pedir A un administrativo O a un celador Que haga funciones De enfermero O de médico Pero primero le va a decir Oye usted Que yo Mi profesión es esta Y yo estoy cualificado Para esto Pero cada caso Igual que el médico No está cualificado Para hacer Que digo yo La función de un arquitecto Pues eso está el arquitecto O el albañil O el que sea Entonces el celador Si a mí Que no me pregunte Me dice Oye usted Usted es médico Usted es enfermero Porque si Yo he tenido relaciones Con una persona Que puede estar infectada De SIDA Por ejemplo Yo no tengo que decir Eso a usted Y yo tengo miedo Yo se le diré Oye usted Que es que yo quiero ir Porque tengo sospechas De que pueda tener Y dice Entonces tiene usted Que venir Que lo tengo que explorar O mire usted Va a ver usted Venir Para esa mañana Pero antes se va a hacer Este análisis Que le voy a dejar abajo Para ya tener resultados Cuando usted venga No algo Pero eso me lo tiene que decir Un enfermero Un médico Que me haga un triaje Eso al menos está Pero yo no lo sé Eso no lo he explicado Entonces las personas Empiezan con los bulos Esto es un cachondeo Hay que ver Ahora va uno allí Ahora voy allí Y hay una cola Que no vea en la calle Sin que nadie nos se pare Porque esto es nuevo La gente se cree Yo es que no lo sé Es decir Hay una desinformación Que suelta las noticias Sí Ponen el título de la noticia Pero no desarrollan Pero no solamente Para la persona Y lo mismo que a mí Un supermercado Me manda Otras vías de colores Que si Detergente tal Que si No se han guardado De la puerta Lo que sea Todos los días Tengo montones O los bancos te dan Porque de vez en cuando La Consejería de Salud No te da una serie De consejos Sobre qué es presencial Qué no presencial Quién te va a atender Oye que menos ¿No? Que en cuanto a una carta Con información Pues aquí nada Eso es un problema De muchos años Y que el nuevo gobierno Del servicio andaluz De salud Mi opinión Tiene todavía que corregir Eso es Una asignatura pendiente La adecuada información Del usuario Y que el usuario Realmente participen En la gestión La gestión no O en el La información Buen funcionamiento De los centros de salud Con una correcta información Y con representantes legítimos No representantes Que a ti te interese Porque esta asociación Es de tu partida Y todo te apoya a ti Para que a todos Le digas Siguana Sino que sean representantes De la ciudadanía Independientes Sin un partido Que no pertenezca A un partido político O una asociación Que recibe subvenciones Con tal de que tú Le des subvenciones Meriendas Excursiones Para que tú después Haga proselitismo Y te voten aquí Eso es lo que ha ocurrido Durante muchos años Que se han buscado Bien telismo Para que todos Apoten que sí A lo que diga El centro de salud Cuando realmente La mayoría de la población No estaba representada En estos centros Antonio Otra cuestión es que Afortunadamente Parece que los niveles COVID Están bajando Estamos en línea descendente Ya casi 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 pasando ya Al nivel 2 Estamos ya Si no estamos ya Estamos ya casi rozando Al nivel 2 Pero nos encontramos Que el día 8 Tenemos la manifestación O La reivindicación Del día de las mujeres Y hay para cenar En algunos sitios Que quieren hacer manifestaciones Tú como médico ¿Qué opinas de ese tema? Es un tema muy complejo Es decir Si la manifestación Se garantiza Que va a mantener Lo que es sanidad Preconizado Y la organización De la salud De distanciamiento social De mascarilla En fin Todo Ahora Si eso no está garantizado Es un disparate Es mi opinión Es decir Hay muchas formas De reivindicar A través de la prensa De la televisión De esto y de lo otro Y O O de un recinto O de un barcón mismo Donde sea Repartiendo pancartas A los balcones Y si se puede hacer Manifestación Por supuesto Pero siempre con la garantía Por ejemplo Que pongan sillas En una plaza Para que Sentado Pues se mantenga A la distancia Lo que quiera Siempre y cuando Se respeten Todo lo que el gobierno De la nación Y el gobierno De la Andalucía Propone Para garantizar Que no vaya a haber Una cuarta hora Es un derecho Que tenemos todos Manifestarnos Siempre y cuando No se ponga en peligro La salud de los demás Claro Y hace lo que me gusta Pero me tendrá Fatidia a los demás Viene a Fatidia a los demás De lo que estaba hablando Claro Porque Todo lo que llevamos Adelantado O Sufrido O como tú Bien quieres decirlo Pues ahora mismo Por cuatro Cosas no bien hechas Cosas no bien hechas Que no quiere decir Que no tenga importancia La reivindicación Cuidado Que la gente no piense Que estamos diciendo eso Estamos diciendo Ni mucho menos Estamos diciendo Que hay que tener Una precaución Y si se quiere manifestar Que se manifiesten Pero claro Que siempre es con Las medidas de seguridad Lo que suele ocurrir Antonio en estos casos Es que muchas veces Llega un momento En que al principio sí Pero después al final Ya todo el mundo Nos juntamos Nos abrazamos Ese es el problema Entonces dice El sentido común El sentido común es necesario Pero claro El sentido común Cada uno lo interpreta A su manera Y entonces Tened mucho cuidado Y dice Bueno el sentido común De las personas Saben que después No se pueden felicitar Hice un grupo Hace una botellona Pero claro Eso lo hará la mayoría Pero después siempre puede Que haya alguien Que se despiste Y haga las cosas Que no se deben hacer Por ejemplo El último ejemplo Que tenemos La última fiesta Que hemos tenido O los últimos Motivos de reunión Haciendo el día de Andalucía Y yo creo que se ha hecho Bastante bien Desde mi punto de vista Se ha hecho todo Con los de distancia de seguridad Y con poquita gente Como creo Como se debe hacer Ojalá se puedan hacer Todas las manifestaciones Que haya que hacer Con los permisos pertinentes Y adecuando a lo que dice La autoridad sanitaria Y la autoridad gubernativa Y yo creo que Que si se hace bien Y se va haciendo Podemos de más Ya queda muy poco Si ya con la vacuna Se está viendo Unos éxitos enormes En Israel Se ha visto Que ya la transmisión Que hay Del que está vacunado Que posiblemente No sufra La enfermedad Si la sufre Leve También transmite Pocos virus O menos virus Que era una duda Que había ahí Eso es una cosa Muy importante Después está El carnet O el certificado Para poder viajar ¿No? Como que Está vacunado Todas esas cosas Hacen que ya Poco a poco Veamos la luz Para que sea más grande Así que esperemos Hagamos las cosas bien Y no nos envalemos A hacer cosas Que no están permitidas Por ahora Como se dice Refán popular Ya que no hemos comido De burro Nos comemos burro entero Y El rabo Y todo lo que va a faltar Lo que va a faltar Antonio Una cuestión importante Hablando de salud mental Los enfermos de salud mental ¿Pueden tener bien Relaciones sociales? Es un problema gordísimo Los problemas De las personas Que tienen problemas De salud mental O sea ansiedad O cualquier otro tipo De patología mental El COVID Le ha dado un palo enorme Le ha dado un palo Porque estas personas Necesitan mucho cariño Fundamentalmente La persona Que tiene problemas De salud mental Lo que necesita Es comprensión Y mucho cariño Y Es que más que menos Tenemos todo un poco Un cable que ha cambiado Unos más Otros menos Así que Y sin embargo El COVID No es eso Que no estemos encerrados Que no tengan Pueden salir a la calle O puedan recibir visitas Y esto ha sido un drama Esto ha sido un drama Y Esperemos que ya Poco a poco Estas personas Reciban No la atención Que tenían antes Sino mucho más Para compensar Ese problema Que han tenido Y puedan Reestructurar otra vez Su vida normal Así que Los problemas De salud mental Ha sido Para mí Uno de los grandes Desperjudicados Hemos sido Todos Pero sobre todo Ellos han tenido Una repercusión Negativa enorme Así que Ahora De los que Más necesitan Un apoyo Más intenso Yo creo que Salud mental Y anciano Son los Más Perjudicados En el sentido Desde que Estamos Que tú estabas comentando Claro Todas estas personas Ancianos Grandes Dependientes Que no pueden Recibir visitas Es simplemente El hecho De Su rutina diaria Pero es que Hasta los Cuidadores La salud mental De los cuidadores Es enorme La repercusión Porque han tenido Que atender A estas personas Que han estado Confinadas Con mayor intensidad Como son los ancianos Problemas de salud mental Ellos han tenido Que volcarse más Porque no han tenido Apoyo de otras personas Porque no podían Visitarlas No podían sacarlas A la calle Y entonces Los cuidadores Han sufrido El trabajo Doblemente Y entonces Pues también Los cuidadores De personas Ya digo Con enfermedad Invalidante Problemas En personas Que cuidan A otras Han sufrido Un palo enorme Es decir Todas estas cosas Si no nos afectan No nos damos cuenta Pero que hay que tenerla En cuenta En esta época De desescalada Que esperemos Que sea ya La definitiva Para que Se tomen Las medidas oportunas Para reforcer Un poco Todos los Perjuicios Que han tenido Antonio Pero es que Esto en el tema Del COVID Hay tantas aristas Porque El otro día Cuando publicamos Publicamos diariamente Los datos del COVID Que en la comarca Una persona Nos decía Que los datos Eran falso Porque no había salido Una persona Que había fallecido En una localidad No voy a decir Tampoco Mucho menos Que era falso Y entonces Le contestamos Que nosotros Nos remitimos A dar los datos Oficiales Y el nombre Mire usted señora No podemos dar nombre Porque primero Que no nos dan los nombres Hay una ley De protección de datos Y hay que tener Un respeto a la familia Porque no ¿Por qué tiene Que sabe nadie Que ha muerto Nadie de nada? Bastante tiene Con lo que tiene Ni que está enfermo Pero no de resfriar Ni de nada La ley de protección De datos Y de intimidad De una persona Es sagrada Es decir A usted que le importa Saber el nombre De nadie Ni nada Si esa persona Fuera contagiosa Ya Sanidad Se encarga De decirle Que debe estar aislada Pero no va a ir usted Ahora a ponerle Un retero Como si fuera La época nazi De que Esta persona De esta ideología O de esta Credo Así que Que respeto Si el derecho De las personas Es sagrado Y a la vez Tú tienes La obligación De respetar El derecho De los demás Porque por tanto Tu derecho Y tú respetas El derecho De los demás Pues la señora Incluso en Nuestras redes sociales Puso el nombre De esa persona Que haya fallecido La señora Usted lo pone Como usted quiera Pero que es una buena persona Que haya fallecido Y yo no le ponemos Un duda Por supuesto que no Ni evidentemente que no Ni todo nuestro respeto Para la familia Pero nosotros No podemos poner Nombre de nadie De que haya fallecido Ni de COVID Ni de nada El problema En todo caso De la dirección De distrito O del ministro De que han puesto Unas normas De que los resultados No coordinan Con lo que Realmente hay Porque no se ha hecho A PCR Por lo que sea Retrasado Por lo que sea Ese es un problema Que habría que Exigírselo a ellos Igual que las leyes Las leyes Hay que exigírselo A los parlamentarios Que se hacen las leyes Los jueces se limitan Hasta que la ley Se cumpla Y las fuerzas del orden Son a que se cumplan Las normas Claro Si no les gusta Que la cambien Pero mientras La norma esté ahí Luche usted Para que la cambien Pero ya está Luche me refiero Dentro de los mecanismos Venía a corazón De comentarte Porque es gente Como tú bien sabes Y poco menos Y no lo haces Con mala idea Solamente No, no, no Creo que te refiero Con mala idea Pero Creen que es así Ellos creen que es así Ya está No podemos poner Nombre de una persona Que ha muerto No se puede Se puede decir Antonio Cambiando de tercio Y ya Para acabar el programa En qué tipo de herida Es conveniente Poner el tétano La inyección del tétano O la vacuna del tétano No es No es muy frecuente Ni es frecuente Pero de en cuanto Afortunadamente Hace años Si era más frecuente Exactamente Yo he visto un caso De tétano En mi vida Uno Y se pasa muy mal En la persona Y entonces ¿Qué significa eso? Significa Que para estar En la situación Que estamos Haciendo gracias A una cosa A algo que muchas personas Detestan O que son negacionistas Y es la vacuna La vacuna del tétano ¿Cuándo ponerse La vacuna del tétano? En principio Hay que ponérsela Y todo el mundo Se la pone prácticamente Desde que nacen A los dos meses De nacimiento Antes era el mes Después era Ahora mismo La pauta que hay Para el 2021 Que es la Asociación Española De Pediatría A los dos meses A los cuatro Después a los once meses Y después a los seis años Y a los doce A catorce años Son las pautas Es decir Que como todo el mundo Prácticamente se las pone Ya está Ahora bien Dicen Pues yo es que no me acuerdo Yo me puse las de niño Me las pondría seguramente Pero después las otras Yo no me acuerdo Porque el carnet Yo hace más perdido Tantos papeles Hace mucho tiempo Mira Pues Es una herida Que sea un cortecito Limpio Que tú vas al lixo Y te lo da un cuchillo Te lo limpias Y tal, tal, tal O una rama Que te roza Y tú vas a agua Eso normalmente No tiene importancia Eso no tiene importancia Lo que dice Bueno Pero Y tú cuando te vacunaste Dice Bueno Pues yo es que no me acuerdo Mira Aunque no tiene importancia Ya en la hora De la de recuerdo Porque la de recuerdo Es a los 10 años De la última De la de los 14 años Pues a los 10 Es decir Tienes dudas Vas con suerte Dime Usted yo me he hecho esto Pero como yo no tengo la vacuna Pues esto yo sé que quizás No tenga importancia Pero si ya de camino Pues ya me la pongo Pues vale Pues ya de camino Te la curan Te la miran Y ya está Pero cuando es un punzón Cuando tú te vas andando Y te clavas una puntilla moza O un higo sumbo Una sumbera Que te haya clavado Bien clavado Y tienes dudas Ahí puede ser tétanismo Ahí ya Que es donde dice Oye es que no se me he dudado Pues además De lo que se le llama La inyección del tétano De toda la vida Que es esta cada 10 años La vacuna Hay que ponerla La gama globulina Y se le da Que estos dos Son los anticuerpos Mira que famoso Han salido anticuerpos Igual en el COVID ¿Qué es eso? Significa Que como tú te has pinchado Y cabe la posibilidad De que algún microbio Este profundo Que no se haya limpiado bien Pues si te pongo la vacuna Hasta los 7 días La vacuna Va Poco a poco No ha hecho efectos suficientes Es como cuando tú siempre Te digo A día siguiente no está la mata Hay que esperar unos días Pues la vacuna igual Para que haga efectos Necesita unos días Igual que el COVID Pues mientras tanto Esos días El microbio puede estar Desarrollándose Y entonces ¿Qué hacemos? Te ponemos los anticuerpos Lo que era antiguamente La inyección del tétano Que esa Te dura solamente El efecto durante 15 días Un mes Pero ya da tiempo Que la vacuna También empiece a trabajar Entonces cuando La inyección Esta que se pone Que dura un mes Ha dejado de hacer efectos Ya la vacuna Ya está haciendo su efecto Entonces hay que poner Dos inyecciones Por eso hay personas Que dicen Pues a mí me han puesto dos Pues a mí nomás Me han puesto las de recuerdo Y es por eso Porque hay algunas Que son O que son muy grandes O que había ciércol O que está muy sucia O una quemadura Que es muy extensa Que hay posibilidad Pues entonces te ponen dos Te ponen lo que es la vacuna Que el efecto tarda Unas dos semanas En que aparezca Realmente Y después la otra Que es rápido Que el efecto ya Por si acaso está Porque empieza a trabajar ya Son las dos clases Hay veces Si es limpia Te ponen solamente una De recuerdo Pero si es muy sucia Te ponen dos Antonio Como siempre El tiempo es el que Manda en televisión Y como siempre No nos cansamos de decirlo Darte la gracia Por tus sabios consejos Y por ofrecernos La fidelidad De tu casa Ahora como siempre Digo también Ha sido un placer Estar con todas Las personas que tienen La deferencia De estar con Canal Sierra Y nada Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!